Imagínate que por medio de tecnología en un futuro cercano puedes revivir tus mejores recuerdos y vivirlos en carne propia una vez más. ¿Qué sería lo primero que te viene a la mente que pedirías? ¿Sería acaso el recuerdo de tus padres una navidad con toda tu familia cuando todavía estaban juntos? ¿O acaso ese primer trabajo que te dio tanto dinero y tanta satisfacción? Incluso podría ser el primer beso ahí en secundaria, prepa o tal vez el nacimiento de tu primer hijo. Piénsalo muy bien porque en un futuro muy cercano podrías revivir tus recuerdos más profundos y arraigados una vez más. Aquellos llamados reminiscencias. Estás en una jornada. Una jornada a través de la memoria. Tu destino. El lugar y el tiempo que hemos estado antes. En este planeta, una gran mayoría de gente adulta vive de sus recuerdos. Viejas glorias que los hicieron sentirse felices cuando su vida empezaba a brillar. O incluso cosas tristes que marcaron su memoria y su comportamiento para siempre. Ahora imagina un futuro cercano donde las cosas no marchan bien. En medio de una ciudad gris azotada por las inundaciones. En un momento de sobrevivencia donde quedan pocos que valoran el presente. Conscientes del aquí y el ahora. Por esta razón, el negocio de las reminiscencias ha prosperado. La reminiscencia consiste en la recuperación total de un recuerdo y de sus diferentes estímulos cada vez que memorizamos y es descrita como recuerdos acumulativos. En este futuro cercano, existen personas que por una cantidad de dinero pueden hacerte acceder a tus mejores recuerdos y volverlos a sentir como si estuvieras allí en carne propia una y otra vez. Y es justo ahí donde nuestro protagonista, dueño de una fábrica de recuerdos, encuentra a una chica con la cual vivirá una historia de pasión y dramatismo en la cual tendrá que hurgar en sus memorias propias y de extraños para volver a reencontrarse con ella. Para empezar, quiero decirles que cinematográficamente esta película está muy pero muy bien hecha. Tiene pocos pero buenos efectos especiales, una excelente fotografía y una estética oscura con un Manhattan inundado donde solo quedan a flote las partes más altas de los rascacielos. Aquí es donde la mayoría de la gente sobrevive. Sin embargo, los pudientes y políticos han fraccionado la ciudad y se han aislado en lugares seguros creando aún más tensión dentro de la población que ya de por sí tenía varios problemas. Destaca mucho la química entre Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. Se nota que es bastante fuerte la química que hay entre ellos. Y la tercera actriz, Tandy Newton, que también funge como amiga de nuestro protagonista, tiene un rol muy importante dentro de la película y por supuesto también una excelente actuación. Esta es una historia detectivesca a la vieja usanza donde el protagonista va narrando absolutamente todo lo que le va sucediendo muy parecido a Sim City, por ejemplo, en la narrativa. Y bueno, pues se parece a estas películas de la vieja escuela que de pronto se van revelando más y más detalles del caso. Sin embargo, el hecho de que se ubique en un futuro cercano le anexa ese toque especial de ciencia ficción. A pesar de que los giros son bastante interesantes, no llegan a tener mayor complejidad y convertir esta película en un thriller de suspenso. Yo diría que más bien es una historia de amor. Esto no es para nada malo, pero comparada con otras películas como Minority Report, por ejemplo, me parece que se queda corta en trama al solamente enfocarse en dos o tres personajes dentro de toda la película. Me parece que le faltó un buen villano a esta película. Sin embargo, también podríamos verlo por otra parte que el mismo Jackman, el personaje que hace este hombre, pues es su propio enemigo, el cual es atormentado por sus propias reminiscencias persiguiendo sueños del pasado. Me parece que la película es muy condescendiente con lo que pasa con el protagonista. Realmente las cosas le suceden bien, a pesar de que tiene problemas en toda esta búsqueda detectivesca. A veces por azares del destino, por cuestiones fortuitas, algo sucede y siempre se salva de un peligro mayor. Y esto le quita mucha emoción a la película y la hace un poco más pasiva, pero eso no le quita lo entretenida. Sin duda, me parece una excelente opción a todos los que quieran volver a ver a Hugh Jackman en la pantalla grande. A este señor que todavía lo tenemos en nuestro corazón como Wolverine. A pesar de que la película siento que es un poco lenta y bueno, pues a algunas personas podría no agradarles eso. A mí me parece visualmente muy, pero muy bien hecha, muy bien realizada y además, como les digo, entretenida. Yo le voy a poner a esta película un 70 de 100 cerrado. 70 porque, como les digo, me pareció entretenida, me pareció visualmente bien hecha. Tal vez me hubiera gustado mucho más que hubieran ahondado en la trama de esto de las reminiscencias, esta parte de ciencia ficción. Pero me parece que, bueno, pues la dejan de lado por darle más prioridad a la historia de amor. Una película que yo les recomendaría de este tipo, sin duda, sería Minority Report. Esta película que es protagonizada por Tom Cruise y me parece que fue dirigida por Steven Spielberg. Si no, díganme ahí en los comentarios si me equivoco. Y bueno, pues también, por favor, ustedes recomiéndenme una película parecida. ¿Cuál les gusta a ustedes? Hay otra que se llama Flat Lines, Línea Mortal, que también está muy interesante. Y bueno, pues esta trata de reminiscencias que vaya que es interesantísima y fuerte la película. Por favor, vean la original y no la que protagonizó Diego Luna, que francamente me pareció un churro. Y bueno, pues un mal refrito, un mal remake, ¿no? Pero la original es muy, muy buena y tiene excelentes actores. Y bueno, pues al ver este video ya habremos llegado a los 10,000 suscriptores. Quiero agradecerle a todos y a todas los que han comentado, los que han compartido, las personas que se han suscrito al canal, que han activado la campanita, porque por fin pudimos llegar a los 10,000 suscriptores. Este video justamente ya estarán viéndolo todos aquellos pues que le dieron like o que se suscribieron. Y a todos aquellos que son nuevos, pues muchísimas gracias también por verlo hasta el final. Yo la verdad estoy muy, pero muy agradecido con ustedes. Y espero que muy, pero muy próximamente con su ayuda, con sus donaciones, pues podamos hacer más cosas interesantes y les pueda traer más contenido variado también en este canal. De corazón, de verdad agradezco porque acabo de cumplir pues una meta después de varios años, a pesar pues de no ser tan constante, ¿no? Como otros youtubers, ¿no? De no tener esa constancia de hacerlo diario o de poder hacer ciertos videos por mi trabajo y cosas así por el estilo. Algunos saben que soy locutor también de radio y bueno, pues otras cosillas por ahí que hacemos. Los y las invito a que me sigan en mis demás redes sociales porque, bueno, pues de esa manera pueden saber qué demás cosas hago también en esta vida. En cada red social es completamente diferente. Y les adelanto que en Facebook estoy haciendo gameplays de videojuegos donde ahí sí estoy en vivo, estoy platicando con ustedes, estoy contestando preguntas, estamos hablando de temas diversos. Bueno, se pone bastante buena la plática. En este momento estoy jugando un clásico, algo que siempre quise hacer en mi niñez y que no pude, jugando The Legend of Zelda Ocarina del Tiempo. Así es que, bueno, pues acompáñenme también en Facebook, estoy como Nesman. Muchísimas gracias por ayudarme a llegar a los 10 mil. Espero que puedan compartir este video, suscribirse, ahí abajo darle like y bueno, pues activar la campanita para que les lleguen las demás notificaciones. De verdad, estoy muy, pero muy agradecido con todos ustedes. Millones y millones de gracias y bendiciones para todos los que siguen aquí. Mi nombre es Nes y nos vemos en el próximo Review. Temet no se. Tienes que ir a la jornada. Todo lo que tienes que hacer es seguir mi voz. No, 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 no Gracias.